Cántalo, disfrútalo, suscríbete, compártelo, dale like, porque ganó Barcelona y se va con todo el día miércoles al Clásico del Astillero. Qué buen fútbol que está mostrando, se encendió Mastriani, qué bestia señores, un buen partido. Esto de aquí nos va a servir mucho para motivar el equipo y no se pierdan la mamá de los resumen. Y ya pues Mastriani tenía ese queso que no podía sacarse ese queso y ahorita se lo sacó, se lo sacó con todo. Ojalá que se vaya de churrete de goles, churrete de goles para ti Mastriani, para el miércoles queremos ver esos goles. Así es, suscríbete, dale like, compártelo. Mastriani 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 Mastriani